Son las 8 y 32 minutos de la mañana y hoy nos acompaña aquí en este GUNON Vizcaya Hidoya Mendía, secretaria general del Partido Socialista de Euskadi, de los socialistas vascos. Hidoya Mendía, ¿qué tal, eh, GUNON? GUNON, ¿qué tal estáis? Bueno, pues, digamos que bien, ¿no? Para como están las circunstancias, yo creo que en general lo sobrellevamos, ¿no? Me alegro mucho de saludaros. Bueno, Hidoya Mendía, bueno, ¿y cómo lo llevan precisamente en casa? Bien, ¿no? También, me imagino. Bueno, sí, afortunadamente superamos la enfermedad y todo fue bien, así que sí, estamos bien y trabajando a tope, como tiene que ser. Pues sí, ahora no queda otra, la verdad. Lo que pasa que, bueno, las circunstancias, digamos, que son un tanto extrañas. Ayer estuvo siguiendo, por cierto, el Congreso de los Diputados, esa prórroga del estado de alarma. Sí, sí, era un día importante porque la decisión que adoptara el Congreso es clave para tener éxito, ¿no? Continuar el camino éxitoso que se emprendió con la decisión del estado de alarma y el confinamiento de la ciudadanía. Eso es lo que nos ha llevado al éxito, de momento, contra la enfermedad. Pero no hay que olvidar que la enfermedad sigue entre nosotros, ¿no? Yo quisiera aprovechar esta entrevista, Coldo, para trasladar a nuestros oyentes que no porque haya menos colapso en la sanidad y porque entremos en una desescalada, el peligro es menor. Por lo tanto, el virus, si restando hay, y el virus es un virus que ha demostrado que es letal en algunas ocasiones y tenemos que tener cuidado para evitar los contagios, ¿no? Así que tenemos que ser muy rigurosos en esos nuevos hábitos de higiene, de distancia con las personas, para protegerte tú, pero también para proteger a los demás, ¿no? Eso es algo que tenemos que seguirlo durante los próximos meses. ¿Y apreció, por ejemplo, que empezaron ayer a visibilizarse más los intereses partidistas en algunas formaciones? Bueno, yo creo que hay partidos que están en elecciones permanentemente, ¿no? Y que están pensando más en la clave de sus intereses como partido, en contar votos, en cómo van robando a unos o a otros en su campo electoral, más que en el bienestar del conjunto, de la sociedad, ¿no? Y yo creo que son tiempos muy difíciles, muy duros, donde lo que toca es arrimar el hombro y pensar en lo mejor para el conjunto de la ciudadanía, lo cual no quita que si eres un partido de la oposición critiques al gobierno, en las formas, en todo lo que tú creas que está mal hecho, pero no poner en riesgo a la ciudadanía. Yo creo que eso tendría que ser un punto y aparte, ¿no? No tendríamos que estar en eso. Bueno, pero había acusaciones ayer muy graves, ¿no? Cuando se hablaba, por ejemplo, lo decía el propio Partido Popular, que la situación de excepción, así lo hablaba, es que no admitía dictaduras constitucionales. ¿Estamos en eso? ¿Estamos en esa pantalla? Bueno, yo creo que el Partido Popular está bastante desorientado, ¿no? Porque ha perdido lo que debiera de ser su esencia y su eje político, que es el ser alternativa de gobierno. Y si tú tienes la responsabilidad del gobierno de España o aspiras a tenerla, tienes que tener la visión suficiente como para anteponer el bienestar general al bienestar propio del partido. Aquí no cabe hablar de dictaduras constitucionales cuando se está aplicando una norma que emana de la Constitución y que permite al gobierno llevar al conjunto de la sociedad española de un momento en el que estábamos en un ritmo de contagios y de muertes muy elevado y con la sanidad colapsada sin poder atender debidamente a todos los enfermos que le llegaban a un momento en el que el ritmo de contagios permite que la sanidad atienda a todos, no solo también a los enfermos del COVID, sino a tantos y tantos enfermos de otras enfermedades crónicas con operaciones pendientes que todo quedó paralizado por el colapso sanitario, ¿no? Por lo tanto, ese tiene que ser el punto, ¿no? Y no hablar de palabras de estas que son un bonito titular, pero que detrás no hay nada cierto. Bueno, también había acusaciones con esto de la incorporación de Ciudadanos al acuerdo para sacar adelante la prórroga del estado de alarma de si el gobierno no se verá tentado a buscar, pues, no voy a decir una derechización, pero, bueno, hubo partidos que acusaban precisamente, ¿no?, de que se había apoyado a las fuerzas de la derecha. Bueno, yo creo que lo que se vio ayer fue la capacidad del gobierno que necesita de más partidos, lógicamente, para sacar adelante el estado de alarma que permitirá seguir por esta senda de éxito y transitar en la desescalada que necesitamos. Necesitamos recuperar España, necesitamos recuperar la economía, la actividad social. En fin, la gente no puede seguir confinada toda la vida en las casas y, por lo tanto, eso es lo que vimos, la búsqueda de acuerdo con todos aquellos partidos que querían aportar, que querían buscar el acuerdo y se encontró. Porque hay muchos que hablan de acuerdo, pero realmente luego no tienen una actitud de acordar, ¿no? O sea, esto no es una cuestión meramente retórica, sino que hay que trabajárselo. Yo creo que el gobierno se lo trabajó con los grupos de la oposición y todos aquellos que quisieron aportar encontraron las puertas abiertas del gobierno, aportaron y se votó a favor de algo que ha demostrado que es bueno y positivo para que recuperemos la salud y, sobre todo, para que recuperemos la vida más o menos normal que teníamos antes del 14 de marzo. Lo demás no deja de ser más que justificaciones de una posición injustificable por parte de algunos partidos que se dicen de izquierdas, aunque luego habría que ver si eligen más las banderas que las políticas de izquierdas. En cuanto a la posición del Partido Nacional de Tabasco, que definitivamente apoyó ayer el estado de la prórroga, ¿le parecieron razonables incluso las solicitudes que estaba haciendo al gobierno central, el gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, a ver, es que había un espacio para el acuerdo, ¿no? Yo lo dije desde el principio, cuando el Endatari hizo aquellas manifestaciones contra el estado de alarma. Bueno, pues yo me alarmé, ¿no?, porque consideré que el estado de alarma había sido bueno para los vascos y las vascas. Y siempre les dije al Partido Nacional de Tabasco que había un espacio para el acuerdo con el gobierno de España porque en el diseño de la desescalada del gobierno de España estaba la cogobernanza. Es decir, yo estuve hablando con Teresa Rivera, estuve hablando con el presidente, ambos me decían que había lugar para la cogobernanza y yo creo que lo que se ha visto es que ha encajado perfectamente las aspiraciones del Partido Nacional de Tabasco con las ideas del gobierno y han cuajado en una votación favorable, en unas enmiendas que permitan al Partido Nacional de Tabasco, que desde el primer momento también era partidario de la búsqueda del acuerdo y del encuentro para sacar adelante el estado de alarma. Bueno, yo creo que han cuajado en una votación que ha sido positiva, ¿no? Positiva sobre todo para todos. Bueno, ahora estamos ya dando pasitos en las fases de desescalada. Por cierto, que ese estado de alarma, según anunció incluso el propio Partido Nacional de Tabasco, pues va a ser el último, no va a haber más prórrogas. Ahí podemos tener un conflicto un poco más adelante, ¿no?, dependiendo de cómo vaya la situación. Bueno, yo creo que no hay que perder de vista cuál es nuestro objetivo, ¿no? Y yo, en conversaciones con la vicepresidenta Teresa Rivera, que es quien está diseñando todas las fases de desescalada, ella me comentaba que hay dos factores principales que nos llevan a los contagios y, por lo tanto, a los posibles colapsos sanitarios. Uno es la falta de medidas de higiene, ¿no?, que es un poco lo que comentaba antes. Tenemos que ser muy conscientes de la distancia, del lavado de manos, de las mascarillas en espacios cerrados y otro factor muy, muy importante a la hora del tema de los contagios es la movilidad. Si se puede poner encima de la mesa una norma que impida la movilidad entre provincias para controlar mejor a los ciudadanos y, por lo tanto, los contagios, que se ponga encima de la mesa. De momento, solo se ha demostrado que el estado de alarma es capaz de cercenar un derecho fundamental que está en la Constitución, como es la movilidad de las personas. Así que, bueno, yo no atisbo que otra herramienta jurídica puede haber en el ordenamiento jurídico que impida, que puede impedir a la policía que no te vayas, por ejemplo, a Castro, ¿no? O que no te vayas a Aro, a tu casa, a tu segunda residencia, por poner sitios donde los vascos tienen casas, o a Iparralde, o al norte de Navarra. Claro, ¿cómo lo impides? Porque si no tienes el estado de alarma, ¿qué impide a un ciudadano montarse en un vehículo y, bueno, saltarse los controles policiales? Porque no hay una fuerza legal que la policía pueda utilizar para decir que no, no, usted no puede superar los límites de la comunidad autónoma o de la provincia, me da igual. Ese es el tema que está encima de la mesa, esa es la gran cuestión. La movilidad es un factor de contagio muy elevado. Claro, porque si se quita el estado de alarma, los madrileños huirían a la playa, a Valencia, corriendo todos, o irían a Andalucía. En fin, yo creo que estamos entre dos meses, mayo y junio, muy importantes y creo que hasta ahora hemos ido acertando en el camino que hemos seguido. La ciudadanía ha hecho un esfuerzo inmenso quedándose en casa, han sido muy, muy responsables y creo que no podemos tirar por la borda todo lo conseguido hasta ahora, porque no hay que olvidar que el virus llega en las calles y que podemos volver a la situación anterior y nadie quiere volver a la situación anterior. No sé, cuando ha hecho referencia así a esa movilidad y ha hablado de Castro, de repente no sé por qué me ha venido lo del jefe de emergencias, ¿no?, a la cabeza. Sí, bueno, yo creo que ha respondido políticamente a un acto que era injustificable. Bueno, en cuanto a Euskadi, ¿estamos realmente preparados para llegar a la siguiente fase? ¿A la fase que ha solicitado ya el propio gobierno? ¿A la fase 1 para el próximo lunes? Sí, a ver, la fase 0 que es en la que nos encontramos, para pasar a la fase 1 tienes que cumplir una serie de indicadores, que es mantener el número de contagios por debajo de un umbral, tener determinado número de camas UCI, de unidad de cuidados intensivos libres para poder atender en casos de emergencia a todos los casos que se presenten y podemos decir que hasta el día de hoy Euskadi cumple todos los parámetros y las proyecciones que hace Osaquidecha, Sanidad de Euskadi, de aquí al próximo lunes que sería el descender a la fase 1, cumplimos los parámetros, ¿no? Entonces, bueno, Euskadi sí puede entrar en la fase 1, el gobierno vasco lo ha pedido al Ministerio de Sanidad, ha dado todos los datos para que el Ministerio, bueno, pues dé el OK y Euskadi pase a la fase 1. Yo creo que es importante poco a poco ir reactivando los sectores, el pequeño comercio, en fin, yo creo que necesitamos volver a aprender otra vez a volver a vivir en las calles y en las actividades económicas y sociales. Bueno, ayer los datos que se estaban dando en la mesa socioeconómica, no voy a decir que eran pavorosos, pero eran muy preocupantes, ¿no? Porque el propio Lendakari estaba hablando de que la recuperación del empleo en condiciones normales tardaríamos tres años. Bueno, siempre es bueno ponerse en el más duro de los escenarios. Si luego las cosas resultan mejor, porque en Europa se toman decisiones acertadas y rápidas para lo que es el ritmo europeo, y de momento hemos visto un ejemplo positivo hace unas semanas, quizá podamos estar mejor antes. Pero hay que un gobierno tiene que ponerse siempre en el peor escenario, porque es el que tiene que adoptar medidas para paliar los daños que nos va a hacer esta crisis. Es verdad, todo lo que habíamos construido en esta legislatura, todos estos escenarios favorables en los que estábamos, de crecimiento económico, de crecimiento del empleo, de calidad en el empleo, han quedado derrumbados por la crisis del COVID. Tenemos que esperar también a ver cómo evoluciona toda la desescalada y la reactivación económica, pero es necesario que desde los gobiernos, desde el Estado, desde la Unión Europea, se apoye financiera y económicamente a los países, para que podamos volver a cotas de empleo y cotas de crecimiento económico como las que teníamos este mismo año, al principio, ¿verdad?, cuanto antes. Bueno, pero lo que se ha demostrado este virus es la fragilidad que tenemos en nuestros sistemas económicos, por ejemplo, que se nos van abajo, no el nuestro, en general, todo el sistema económico, ¿no?, prácticamente. Bueno, es que lo que ha ocurrido es inédito, ¿no?, se ha parado el mundo. Claro, eso no había pasado nunca. Claro, que todo el mundo quede confinado, que las calles del todo el mundo estén vacías. Eran impresionantes las imágenes de todas las ciudades del mundo con sus calles vacías, no solo la que ves tú desde tu ventana de tu casa, ¿no? Y eso, evidentemente, conlleva un parón económico y una caída brutal de la riqueza y del Producto Interior Bruto de los países. Es verdad que no tenemos una crisis financiera, como teníamos en el 2008, por eso es importante que las instituciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Mundial, la Unión Europea, en nuestra zona regional europea, inyecten dinero, porque si no, esta crisis que se ha producido por un parón de la actividad económica no se torne en una crisis financiera como la del 2008, ¿no? Es decir, vamos a ver si podemos paliar algunos agujeros y poder salir así mucho antes de la crisis en la que estamos, ¿no? Porque hay mucha gente que ha perdido el empleo, hay muchos pequeños autónomos que no van a poder levantar la presiona de su negocio, otros que la van a levantar, pero la van a levantar con muchísimas dudas, ¿no? Y con muchísimas dificultades. Luego tenemos también el problema de la educación de nuestros hijos, ¿no? Todavía las mujeres cargamos con mucha parte de los cuidados en el hogar, entonces las mujeres están alarmadas, las familias y algunos sectores económicos, porque cómo lo van a hacer las familias con los niños si no pueden ir al colegio más que semanas alternas o no sabemos si van a ir al colegio, ¿no? En fin, hay muchas cuestiones encima de la mesa que todas afectan también a la vida económica, a la vida laboral de las personas. Vamos a ir viendo. Pero de todas formas, luego iremos con la educación, pero claro, ha mencionado la crisis de 2008. En la crisis de 2008, el mundo en general estuvo hablando de que íbamos a... que había que transformar el modelo, el sistema, ¿no? Que había que dar una vuelta. La verdad es que más que ir hacia adelante fuimos hacia atrás y uno no tiene más que mirar, por ejemplo, la temporalidad que se instaló en el empleo en general, etc., ¿no? Y las desigualdades que se fueron profundizando. ¿Estaremos en esta nueva normalidad, en este palabra que se acaban de inventar? ¿Estaremos exactamente en lo mismo? ¿Nos daremos de bruces con otra realidad y volveremos a darla hacia atrás otra vez? Bueno, la temporalidad y la precariedad en el empleo son unas características del mercado laboral de nuestro país, ¿no? Por lo tanto, esa es una cuestión que seguimos teniendo pendiente. Es verdad que frente a la crisis del 2008, en esta ocasión también nos estamos cruzando con otros parámetros que vienen, ¿no? Que es la revolución tecnológica y digital, que yo creo que esta crisis ha contribuido a acelerarla muchísimo. Es decir, había formas de trabajar que estaban muy escasamente implantadas, como el teletrabajo, que la crisis y el confinamiento en nuestros hogares ha hecho que tengamos que entrar en ellas de lleno si queríamos continuar con nuestra actividad laboral. Por lo tanto, son cuestiones que han venido para quedarse, pero que también tienen que tener un reflejo en las leyes. Y ahí engancho con el compromiso del gobierno de España, del gobierno progresista, pero sobre todo de Pedro Sánchez y del Partido Socialista, de hacer un nuevo estatuto a los trabajadores. Hay cantidad de trabajadores hoy que llevaban ya años trabajando en esas condiciones, lo que se conoce como los falsos autónomos, que sobre todo están en el campo del transporte, en el campo de los jóvenes que traen a nuestras casas paquetes o comida, pero también en el mundo de los abogados. Hay cantidad de abogados que trabajan para plataformas online y sus salarios son precarios. Por lo tanto, hay muchas cosas que tenemos que arreglar en este nuevo escenario a la vez que atendemos la crisis económica. Hay muchas cuestiones que se han acelerado y que van a tener que tener respuesta por parte de los gobiernos y también de las instituciones internacionales. Pero de todas formas es consciente, ¿no? Porque una cosa son las grandes frases cuando se dice, por ejemplo, que nadie va a quedar atrás, etc., que nadie va a ser abandonado, pero a la hora de la verdad, las experiencias previas, es lógico que a la gente le genere muchas dudas, ¿no? Cuando se está hablando, por ejemplo, de que claro, ahora es cierto que hay herramientas como la del ERTE, pero se está diciendo que el 30%, hablamos del conjunto del Estado, pues ni siquiera va a poder recuperar el empleo, ¿no? Y las cifras empiezan a ser preocupantes, es lo que decíamos antes. Claro, por eso es tan importante poner encima de la mesa medidas de solidaridad para que esas personas, en tanto en cuanto son recicladas formativamente para poder encontrar otro empleo, tengan un sustento, tengan algo de lo que vivir, ¿no? En Euskadi siempre hemos tenido la renta de garantía de ingresos que nos ha permitido sostener a las personas durante los años más duros de la crisis y sostener en parte también el consumo privado en Euskadi en unos niveles mayores que en el resto de España. ¿Por qué? Porque teníamos esa renta de garantía de ingresos que mantiene a sectores de nuestra sociedad que no tienen ingresos en unos umbrales de salario. Y eso es lo que se está tratando de poner en marcha desde el Gobierno de España con el ingreso mínimo vital, ¿no? Porque son conscientes de que hay muchas personas que han perdido el empleo que van a tener dificultades para encontrar un nuevo empleo porque el escenario al que ya estábamos abocados, pero que ahora con esta crisis se ha acelerado mucho más, necesita de que se formen nuevas habilidades para encontrar empleo en la nueva economía, ¿no? Eso es así. Entonces, esa es la idea que tiene el Gobierno cuando dice que nadie se tiene que quedar atrás. Bueno, está claro que nosotros tenemos experiencia en la renta de garantía de ingresos, llevamos más de 30 años desde que el plan integral de lucha contra la pobreza, que luego derivó en lo que ahora tenemos, pero resulta que le sorprenden, por ejemplo, algunas de las críticas que se hacen a la renta mínima, a la implantación de una renta mínima cuando organismos como hasta el Fondo Monetario Internacional está diciendo que sería necesario para intentar solventar la situación en la que ha quedado mucha gente. ¿Le sorprenden las críticas de algunas formaciones políticas? No estamos acostumbrados a que en Euskadi, ¿no? El Partido Popular ha hecho multitud de campañas utilizando la lucha entre los pobres, ¿no? Es decir, enfrentar al que no tiene recursos con el inmigrante que llega, que tampoco tiene recursos. En fin, eso es un viejo conocido en la política vasca, ¿no? Hay que recordar que Maroto hizo dos campañas al Ayuntamiento de Victoria, bueno, con la caza al inmigrante, ¿no? Primero fueron las mezquitas y luego fueron las ayudas sociales. Yo creo que tenemos una normativa aquí en Euskadi que cubre las necesidades de las personas que se encuentran en emergencia social, algunas a través de la renta de garantía de ingresos y otras a través de las ayudas de emergencia social que dan los ayuntamientos. Creo que es un sistema que, bueno, seguramente tendrá mucho margen de mejora y en eso estamos desde las instituciones trabajando en una reforma que ha quedado pendiente en esta legislatura, lamentablemente, porque ningún grupo de la oposición ha querido mojarse en la mejora de la renta de garantía de ingresos. Esperemos que en la próxima legislatura seamos capaces de abordar una reforma en profundidad que permita llegar a todo aquel que necesita de esa ayuda y que mejore en el aspecto de que nadie que no lo merezca lo reciba, ¿no? Pero esto extendido al conjunto de España, pues yo creo que es una renta que ayuda a la gente que no tiene ingresos y siempre hay miserables en la política y en la política española pues ahora nos ha llegado un nuevo partido como es Vox que no va a ahorrarse ningún comentario, ¿no?, con respecto a estas ayudas. Antes le he dicho que iba a dejar lo de la educación, que no se me olvidaba, no se me olvida, ¿le sorprendió la propuesta de Isabel Celaá? Esa propuesta de partir las clases y demás, porque eso ya se veía a todas luces que tal y como tenemos nosotros, por ejemplo, nuestro sistema educativo con mucha enseñanza concertada, era prácticamente imposible. Bueno, como suele decir el presidente, estamos caminando por un territorio desconocido, ¿no? Nunca habíamos vivido una crisis de una pandemia como esta que nos ha obligado a replantearnos todas las actividades hasta las domésticas. Por lo tanto, yo creo que, como suele decir él, estamos en la fase de prueba-ensayo, ¿no? Y, por lo tanto, yo creo que Isabel Celaá, la ministra de Educación, que es una profunda conocedora de la educación vasca y ahora de la educación en el conjunto de España, está en la búsqueda del mejor método y haciendo propuestas con expertos que la están ayudando. Y es una mujer que yo sé que escucha a las comunidades autónomas y escucha a los partidos de la oposición. Así que estoy convencida de que para cuando tenga que empezar el próximo curso seguramente habrán sido capaces de encontrar el mejor método para que nuestros niños puedan aprender las destrezas curriculares de cada curso. Porque es muy importante, porque hay que pensar que no tenemos que perder de vista, sobre todo, a aquellos niños que tienen más necesidades educativas y que, por lo tanto, el no presencial les supone a ellos una dificultad añadida y, por lo tanto, un retraso en adquirir todos esos conocimientos que cada curso tienen que adquirir, ¿no? Estoy pensando en los más pequeños que tienen que aprender a leer y escribir y que esa es una destreza básica que les va a abrir las puertas de todos los demás cursos o cerrárselas. Por lo tanto, en fin, estamos con una cuestión muy delicada para la gente como es la educación. Sí, pero ya ves que estas cuestiones, ya sé que es prueba-error, pero las acusaciones son de, bueno, demasiada incertidumbre y demasiadas ocurrencias. O lobo sonda, vamos, no sé cuál es exactamente la definición. Bueno, yo creo que con la incertidumbre vamos a tener que estar como un factor permanente. La incertidumbre ha venido para quedarse a nuestras vidas y en política y en la gestión pública también, porque es un factor que vamos a tener ahí, la incertidumbre de la pandemia. El ensayo prueba-error también, porque es un territorio desconocido. Pero, como le digo, yo estoy convencido de que Isabel Sela, en estos meses antes del mes de julio, será capaz de, con el concurso de las comunidades autónomas, encontrar el método que se adapte a cada realidad y que permita no dejar a ningún niño sin adquirir las destrezas y las habilidades y los conocimientos del currículo. Ya que ha mencionado precisamente eso, ¿no resultaba extraño que, por ejemplo, Pedro Sánchez, porque hoy, por ejemplo, va a presentar Cristina Orierte también, el plan de desescalada en educación y cuál va a ser el plan que se va a llevar en Euskadi, ¿no? ¿No era extraño que Pedro Sánchez presentara medidas que al día siguiente simplemente compartía con las comunidades autónomas? Es decir, cuando hay elementos como este, el educativo, donde las comunidades tendrían mucho más que decir, viendo sus realidades. Bueno, a ver, lo público es lo que se ve, que es la rueda de prensa del presidente, pero durante toda la semana hay mucho trabajo previo entre las comunidades autónomas y el Gobierno de España. Es decir, cada ministerio está en permanente contacto bilateral o multilateral en reuniones sectoriales de todas las áreas del Gobierno imaginables. Por lo tanto, para cuando el presidente llegaba a la rueda de prensa estaba todo bastante hablado y bastante trabajado. No era una cuestión que se sacaba de la manga. No, lo digo por las críticas que había luego después. No nos escuchan. Bueno, a ver, pero... Eso ha pasado en todas, ¿eh? A ver, yo entiendo a los presidentes autonómicos. En fin, bueno, pues... Pero, a ver, el presidente tenía ese método de dar a conocer a la ciudadanía un avance de lo que al día siguiente, con más detalle, daba a los presidentes autonómicos. Bueno, siempre hay un debate entre las presidencias autonómicas y la presidencia del Gobierno. Yo comprendo ambas partes. Creo que es difícil gestionar esta situación complaciendo a todos y acertando. Es muy difícil. Creo que es complicado para el presidente del Gobierno, pero es igualmente complicado para los presidentes autonómicos. Pues, Hidoya Mendía, secretaria general de los socialistas vascos, le agradecemos el que haya compartido este rato con nosotros aquí, en esta sintonía de la tarde popular de RIS RATIA. Que tenga una buena jornada. Muchísimas gracias. Me ha encantado estar con vosotros. Vale, agur, es que ricasco. Agur.